Mira, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido en sábado. Para Jesús, el mandamiento más importante es el amor, donde el centro es la persona humana. Por eso lo vemos siempre dando respuesta a sus necesidades básicas. Sin embargo, para muchos de nosotros ese no es el mandamiento más importante, porque predomina ante todo los intereses personales. El desafío del cristiano hoy es discernir si las leyes, aun siendo legales, favorecen a la persona humana, y si no, preguntarse, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿La sacataría? Señor, danos tu luz para recordar que eres el Señor del sábado. Señor, danos tu luz para recordar que eres el Señor del sábado.